Buen día, buen domingo para todos, helado, domingo hay helada, pero de esas que no, fresquito para chocos. Bueno, espero que hayan practicado todos la super bondiola, acá en casa gustó mucho, hasta el que no le gustaba puré de batata comió puré de batata, así que espero que lo practiquen, es muy fácil, lleva tiempo nada más. Bueno, esta semana vamos a arrancar con un sorteo, en realidad va a haber dos sorteos, uno va a ser un desayuno en el Café Danés, eso es para toda la gente de acá, del pueblo, o quien considere que de acá alrededor que van a ir en algún momento, y si quieren ganar un desayuno, se anotan, se suscriben en mi canal Buenas y Santas Pasteles, comentan y les doy un numerito, y tienen que seguir, obviamente, la cuenta del Café Danés, los que no conocen el Café Danés, es el que está sobre Villegas, ahí al ladito del Banco Macro, bueno, es un lugar hermoso, yo voy a subir, por razones obvias no puedo traer el desayuno acá, no se los puedo mostrar, pero voy a subir todas las imágenes en mi Facebook y en mi Instagram, así lo veo, de lo que nos da el Café Danés para sortear, y mañana me llega algo de Junín también para sortear, eso es para todo público, así que mañana anuncio el sorteo, pero hoy ya, si se quieren anotar, me escriben en YouTube, me ponen Café Danés, quiero entrar en el sorteo de Café Danés, y yo les mando el numerito y ese sorteo el viernes, y después mañana arrancamos con el otro. Sí, hay ruidos, ¿qué le vamos a hacer? Hoy es domingo, estamos todos, hay ruidos. Vamos con los bizcochitos que voy a hacer hoy, que son unos bizcochitos muy fáciles de queso, muy ricos para esta tarde, o para ahora el vermú del mediodía, bárbaro. ¿Qué necesito para esto? Harina, 300 gramos de harina, 4 ceros, manteca bien fría, 200 gramos, sal, media cucharadita de sal, media cucharadita de polvo horneal, y queso de rallales no posible, si tienen 150 gramos, 150 gramos, yo tenía 100, va a ir 100, porque hoy es domingo, se casa peringo, y no nos dejan salir acá, estamos presos. Así que vamos, muy fácil de hacer, tenemos la harina, y ahora vamos con la manteca bien fría, la voy a cortar en trozos, y lo que tengo que hacer es unirla con la punta de los dedos, formar un arenado. Acá mismo vamos a poner el polvo de hornear, un poquito más, sal, si tienen sal parrillera, pónganle sal parrillera, porque está bueno encontrar esos granitos de sal. Y acá lo que voy a hacer, es trabajar con la punta de los dedos, integrar la manteca con el harina. Bueno, voy formando un arenado, recuerden que puse harina, polvo de hornear, sal y manteca. Acá vamos a volcar el queso, si tienen queso roquefort, les ponen unos pedacitos de queso roquefort, y esto va como piña, muy bueno. Bueno, hacemos un arenado, y esto ahora lo voy a unir con agua fría. Agua bien fría, para no transmitirle tanta temperatura a la manteca. Esto es cantidad necesaria, acá es para unir. Vamos a unir, no tiene que quedar una masa blanda, es una masa como la de las tartas, algo así. Voy a volcar en la mesada. Y esto, voy a formar la masa, y va a ir media horita a la heladera, o en su defecto, acá afuera, que hace 6 grados bajo cero. También puede ir tranquilamente. Media horita, y después vamos a cortar los bizcochitos que van a ir al horno. Agua, me parece que con ese chorrito, ya estamos. Que son más o menos unos 100, 150 centímetros cúbicos. Ahí está. Formo la masa, fíjense que yo no amaso, lo único que estoy haciendo es presionar, para unir todos los ingredientes. No amasen todo este tipo de masa con manteca, no hay que amasar. Porque después no sale lo mismo que le pasan con los descones y todo, si lo amasan mucho, no queda bien. Ahí vamos. Unimos. Y ahora con esto, me voy a la heladera. Media horita, y nos volvemos a encontrar. En una bolsita, por favor. La masa ya enfrío. Antes que nada, quiero decir algo que ayer me olvidé decir. Que la bondiola era de la carnicería La Vega, en La Vega San Martín, que es la carnicería donde compro todo yo. Muy, pero muy, muy buena esa bondiola, está espectacular, así que les recomiendo que vayan a comprar ahí. Y mandarle un saludito a Janil, que también está ahí en la carnicería, que es una niña que me sigue y le gustan mis videos. Así que le mando un beso grande y espero que haga este discotecito. Ahora, ya tengo mi club de fans. Ojo al piojo. Solo harina. Recuerden que va a crecer un poquito porque tiene... Enfrío demasiado. Tiene polvo de hornear. Así que algo van a crecer. La forma de cortarlos es cortante que tengan. No hay problema, esto es rústico. Si quieren hacerlo con el cuchillo y cortar, como dicen los escones, también va. Y si no, con un cortante así redondo. Placa, enmantecada y enharinada. Si les gusta, le pueden poner arriba, pincelarlos con huevo y ponerle semillitas de las que tengan. De sésamo, amapola, lo que tengan. Y quedan bárbaros también. Y si no, así, rústico. Yo lo que hago es pincharlos así con el tenedor. Y listo. Horno 180 durante 15 a 20 minutos. Nos volvemos a encontrar cuando estén listos. Bueno, pasaron 20 minutos. Ya sale la primer tanda de estos bizcochitos que no voy a esperar ni que se enfríen para comerlo. Una receta fácil. Va a salir otra fuente más. Sale el doble con esta receta. Espero que la practiquen. Suscríbanse a mi canal Buenas y Santas Pasteles. Y ya arrancamos con el sorteo hoy del café danés. Y mañana vamos a tener otro sorteo más. Nos vemos mañana con otra linda receta.